Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca. Soy Ignacio Solson, abogado laboralista, y en este vídeo voy a explicaros las posibilidades que tiene un trabajador que, tras un proceso de baja médica, es dado de alta, sin estar recuperado para reincorporarse a su puesto de trabajo y desarrollar de forma óptima las exigencias que supone afrontar una jornada laboral en su puesto concreto de trabajo. En este caso, situaciones complicadas, incómodas e incluso peligrosas para el trabajador y para su estado de salud, reincorporarse a un trabajo cuando su estado de salud no se lo permite. En esos casos, en resumen, el trabajador tiene tres opciones. La primera, impugnar el alta médica. La segunda, solicitar una revisión a la empresa mediante servicio de prevención de riesgos para que valore las limitaciones del trabajador y lo califique como apto, apto con limitaciones o no apto para desarrollar su puesto de trabajo. Y la tercera, solicitar una incapacidad permanente. Empezando por la primera opción que se le plantea al trabajador cuando le dan el alta médica, tiene, obviamente, la posibilidad de impugnarla. Dependiendo de si se trata de un proceso de incapacidad temporal por contingencias comunes que deriva de un accidente o una enfermedad común o un proceso de incapacidad por contingencias profesionales que deriva de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo. Y dependiendo también de la duración de la baja médica, el trabajador puede seguir uno u otro proceso de disconformidad o de revisión de ese alta médica. Cuando se trata de procesos ordinarios, el trabajador está obligado a reincorporarse a su puesto de trabajo. Y cuando se trata de procesos de revisión extraordinarios, como por ejemplo la impugnación de un alta emitida por la mutua derivada de un accidente de trabajo, la baja médica se prolonga hasta que se resuelve la solicitud de revisión del trabajador. No obstante, cuando termina la vía administrativa, el trabajador, en cualquier caso, está obligado a reincorporarse a su puesto de trabajo. Y esto, como bien he comentado, puede suponer un problema, incluso un peligro, para el propio trabajador. Cabe la posibilidad, cuando se deniega en la vía administrativa el mantenimiento de esta baja médica, de impunar en vía judicial. En el plazo de 20 días, el trabajador puede presentar una demanda en el juzgado social para que un juez revise ese alta médica y, en su caso, la revoque y le reconozca el derecho a mantenerse de baja. No obstante, en esos casos, como digo, el trabajador, durante la duración del proceso, está obligado a trabajar, a reincorporarse a su puesto de trabajo. ¿Cuánto tarda un proceso judicial de impugnación de alta médica? Pues la ley dice que, desde la presentación de la demanda, al tratarse de un proceso urgente, el juzgado debe señalar el juicio en el plazo de cinco días. Pero ese plazo no es cierto. No se cumple nunca y siempre se demora mucho más. En Castellón, dos o tres meses para resolver un proceso judicial de impugnación de alta médica no nos los quita nadie e, incluso, si tenemos la mala fortuna de caer en un juzgado un poco más lento, pues puede prolongarse incluso más. Por lo tanto, es un problema porque, durante ese tiempo, el trabajador va a tener que tomar alguna decisión. Y ahí entra la segunda opción que voy a explicar en este vídeo, que sería solicitar, tras la reincorporación al puesto de trabajo, una revisión por parte del servicio de prevención de la empresa para que califique al trabajador como apto, apto con limitaciones, o no apto para el desarrollo de las exigencias de su puesto de trabajo. Si el servicio de prevención considera al trabajador apto, deberá reincorporarse con total normalidad a su puesto de trabajo. Si lo considera apto con limitaciones, la empresa se verá obligada a readaptar el puesto de trabajo a dichas limitaciones. Si, por ejemplo, el servicio de prevención considera que el trabajador no puede levantar pesos o no puede realizar posturas forzadas o movimientos forzados, la empresa tendrá que procurar que dentro de sus cometidos no tenga que realizar esos movimientos o posturas forzadas ni levantar pesos porque lo contrario sería una negligencia en materia de prevención de riesgos y en caso de que existiese una rotura, una recaída por parte del trabajador, la empresa podría tener responsabilidad debido a esa negligencia en materia de prevención. Y, finalmente, la tercera posibilidad que cabe tras la valoración del servicio de prevención de riesgos es que éste considera al trabajador no apto para desarrollar su puesto de trabajo en cuyo caso la empresa tendrá que valorar o reubicarlo a un puesto de trabajo completamente distinto que pueda desarrollar sin ninguna limitación o bien realizar un despido objetivo bajo la modalidad de ineptitud sobrevenida del trabajador. Este tipo de despidos se indemnizan con 20 días de salario por cada año trabajado en la empresa y, además, el trabajador tiene la posibilidad de solicitar la prestación por desempleo y cobrar el paro. Finalmente, la tercera posibilidad que tiene un trabajador al cual le dan el alta médica y no está recuperado para reincorporarse a su puesto y, además, considera que su enfermedad o su lesión ya son crónicas e irreversibles, es decir, ha agotado las posibilidades de tratamiento y ni hay curación ni hay mejoría que le permite volver a trabajar. En esos casos puede valorarse presentar una reclamación de incapacidad permanente frente al INSS en cualquiera de los grados y dependiendo de las circunstancias individuales del caso y con ello conseguir una pensión vitalicia, revisable o no revisable, por incapacidad permanente. Esta reclamación de incapacidad permanente se hace frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La solicitud se inicia mediante un trámite administrativo y una valoración por parte del equipo de valoración de incapacidades del INSS que emite un dictamen propuesta y en base a ese dictamen propuesta el INSS resuelve si reconoce o no reconoce la incapacidad permanente al trabajador. Este trámite puede durar meses, tienen un plazo máximo de 135 días para resolver este trámite, no suelen agotarlos, aquí en Castellón en uno o dos meses suelen notificar la resolución de la reclamación inicial al trabajador, no obstante, como he comentado anteriormente, terminada la vía administrativa de impugnación de altas médicas el trabajador tiene que reincorporarse al trabajo y por lo tanto este plazo de uno o dos meses que tarda el INSS en resolver un expediente de incapacidad permanente siguen suponiendo un problema y un peligro para el trabajador. Si el INSS deniega el reconocimiento de la incapacidad permanente cabe presentar una reclamación previa y posteriormente una demanda judicial para conseguir ese reconocimiento de incapacidad permanente, no obstante, aquí una demanda judicial por esta materia puede tardar en resolverse en torno a un año, por lo tanto, la demora judicial existente sigue siendo un grave problema para un trabajador que, como digo, en estas situaciones no puede reincorporarse a su puesto de trabajo, no puede cumplir con las exigencias de su puesto de trabajo y en caso de hacerlo se somete a un peligro, a un riesgo de recaída, a un riesgo de volver a lesionarse, a un riesgo de rotura clínica. Es un grave problema estos casos para el trabajador. No obstante ello, vivimos en un mundo imperfecto y por el momento estas son las opciones que tiene el trabajador. Os animo en una sección de comentarios a realizar cualquier aportación si se os ocurre alguna u otra idea. Yo, en este vídeo, os he presentado en resumen estas tres que hemos comentado. Uno, impugnar el alta. Dos, solicitar la revisión por parte de la empresa. Tres, solicitar una incapacidad permanente. Si os ha quedado alguna duda, os invito a entrar a laboroteca.es ahí tenéis un buzón de consultas donde podéis plantear vuestro caso concreto. Espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo y os animo a suscribiros a mi canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!